Y ya que andamos en estos temas, vamos a saludar hasta su casa, como todos los viernes, a nuestro querido Julio Patán, porque hoy es Día de Cultura. Hola, Juli. Hola, querida, hola, querido gente, querida familia, ¿cómo están? Espectacular está, ¿viste? Sí, y de mucha cultura te... ¿Viste esta exposición que se inauguró en París? Porque además, llevar las piezas... Maravillosa. ...fue un trabajo titánico, literalmente. Bueno, hay por ahí una pieza de cinco toneladas, ¿eh? Sí, sí, sí. Imagínate mover eso con la, digamos, el equilibrio, digamos, que tienes que tener entre sostener ese peso y tener la delicadeza necesaria para transportar la pieza. Espectacular. O sea, es una locura, es una absoluta locura. Y es fascinante, ¿eh? La cultura olmeca. Intimidante, digamos, y fascinante al mismo tiempo. Muy bien, platícanos, pues. Ahí te van. Gente que va por las calles, que festeja, que cena, que come, que se echa unas cervezas, que se mete a los diferentes espectáculos que hay. Bueno, pues esta vez va a ser a distancia por razones obvias. Entonces, métanse a la página del Cervantino o métanse a la página de la Secretaría de Cultura Federal, contigo a la distancia, que la verdad han hecho un buen trabajo en esta pandemia. Se pueden conectar con una ventaja. Una, es gratis. Normalmente te cobran las entradas, como es normal. Este año no. Bueno, pues del 14 al 18 de este mes, empieza la semana que viene, pues, Festival Cervantino. Segundo, Amin Malouf, también a distancia. Amin Malouf es uno de los grandes escritores intelectuales en lengua francesa de la segunda mitad del siglo XX para acá, digamos. Tenemos un referente académico, miembro de la Academia Francesa, premio Príncipe de Asturias. La UNAM lo invita a dar una conferencia sobre las civilizaciones en la era post-COVID. Es el próximo miércoles 14. Invitadísimos a meterse a la página de cultura de la UNAM y a escuchar a este hombre que la verdad es un, vaya, una primera espada en la cultura contemporánea. Y voy a terminar celebrando, porque sí que hay cosas que celebrar, Perla Ediciones. Fíjense, es una editorial independiente, recién estrenadita, que se especializa en literatura fantástica, en mitología, tiene un poco de terror, por ahí un poquito de misterio. Literatura de género, digamos, con un catálogo exquisito de autores, desde clásicos como Lord Dunstan y Arthur Machen, hasta cosas más contemporáneas, como por ejemplo la famosísima compilación que hizo Hitchcock de cuentos de misterio y de terror. Super cuidadas las ediciones, siempre con prólogos de gente de primer nivel, de Borges, de Guillermo del Toro, en algunos otros casos. Una verdadera joya, Perla Ediciones. Son libros de esos que tienes ganas, te regalen un par en Navidad. Ahí les dejo el dato por si quieren acordarse de mí. Sí, muy bien. Siempre nos acordamos, aunque no nos dejes datos, mi querido Julio. Gracias, queridos. Te mandamos un saludo. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo viernes.